Estamos con los últimos preparativos porque empezamos el lunes 15, se va a extender hasta el 17 de mayo, así que bueno, ya estamos con toda la etapa de difusión y estamos respondiendo consultas que nos escriben por distintos medios todos los días. ¿Qué requisitos, qué cuestiones se tienen en cuenta para la inscripción? Principalmente es para personas que no han podido terminar el nivel secundario y que tienen más de 25 años o que los cumplen antes del 30 de junio. Y bueno, después está el tema de la documentación, que son que necesitamos 3 fotos 4x4, fotocopia del NI, constancia de Quill, partida de nacimiento actualizada y después, si han realizado solamente nivel primario y nada del secundario, es el certificado de estudios primarios. Y si han podido realizar alguna parte del secundario, la fotocopia del libro matriz que tienen que buscar en el colegio donde han estado cursando. Siempre está la duda de, muchas personas tienen más de 25, pero ya tienen el secundario y se piensan que tienen que sí o sí realizar este programa, con lo cual aclaramos que no, que ya ingresan como estudiantes que han terminado el colegio secundario. También aclaramos que no es que se termine el nivel secundario al hacer y aprobar este programa, son dos cosas distintas. Por último, ¿dónde se tienen que dirigir los interesados? Bueno, temporalmente estamos en el aula 36 del pabellón de enfermería y los vamos a estar recibiendo y tenemos distintas maneras de comunicarnos. El teléfono que tenemos nosotros es el 4676339, también tenemos Facebook, tenemos un sitio web que hay donde está toda la información y donde les publicamos toda la información actualizada para que ellos vayan viendo y el correo electrónico también. Pero las inscripciones van a ser de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 16, repito, acá en el aula 36 de enfermería.